El momento en que el óvulo está ahí, que serán unos tres días como máximo, el cuerpo te pide sexo. Entonces, claro, yo entiendo que los caballeros se ven perjudicados por este cambio. Porque lo que ustedes reciben es lo siguiente. ¡Bichi! ¿Quién dejó que su sillita bajó en la mesa? ¿Me lo levantó? ¿Te lo lavó? ¿Te la chupó? Pero a los diez días, a ella le cambiaron las hormonas. En un proceso inconsciente, vamos a recalcar, no es que una está enterada, una se piensa que anda normal por la vida. El caballero hace lo mismo, en búsqueda del pete probablemente. No, porque el hombre encuentra un camino hacia el pete y lo transita, lo transita, lo transita. Vos ves el calzocillo y le decís... ¿Quién mierda le dejó un calzocillo abajo de la mesa? ¡Mirá, levantalo porque te lo quemó! ¡Te lo quemó pues, hijo de puta! Y claro, el pobre hombre se queda como... Es el mismo calzocillo... Es el mismo calzocillo... Lo puse en la misma posición, ¿eh? ¿Sí? 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 Gracias.